Fijaros las declaraciones de Vítor Roque o Tigriño, aquí no me limpio la boca, pero el chaval, que el chaval me da muchísima pena y ahora os cuento mi razonamiento cuando marcó el primer gol con el Barcelona. Os pongo las declaraciones del chaval que me da pena, me da pena que haya ido con estos corruptos y ahora os cuento fríamente las implicaciones que tiene esto. De esto puedo marcar mi primer gol y pido la victoria. Porque no es un gol cualquiera porque el equipo gana 1-0, además es el gol que vale 3 puntos. Sí, sí, 3 puntos importantes. Estoy muy contento por mi primer gol y por la victoria. Es un gol que buscaba tanto tiempo y hoy pude marcar y estoy muy contento por todo. Eres muy, muy joven. En ese momento, cuando marcas este gol, ¿de quién te acuerdas? Cuando yo era un niño, entonces un sueño hecho realidad. Yo era un niño, entonces un sueño hecho realidad. Este chaval, este fichaje, esto que hace el Barça con los tigriños, es otra palada más del Joker Laporta, del director deportivo del Barça, del presidente del Barça que mira para abajo y no se ve su propia minga desde el instituto. Este tipo corrupto por fuera y por dentro. Está pegando otra palada más. Yo creo que Laporta es del Madrid. Del Madrid y mala persona porque si yo fuera, yo soy del Madrid. Y yo dirijo al Barça y por responsabilidad solo, por responsabilidad yo lo haría bien. Lo haría lo mejor posible para el Barça simplemente porque es mi trabajo. Yo no haría nada. Yo soy incapaz de sabotear. Yo dirijo al Barça y lo llevo mucho mejor, pero mucho mejor que esta gente, sin querer que triunfe, simplemente por querer hacer bien un trabajo. Pues este le da una paletada histórica a las expectativas de su club corrupto con este fichaje. Y me explico, aunque, aunque ahora llegan los saudís y de los 60 kilos que han pagado le den 100 y ganen 40, aún en ese caso perderían mucho. Como siempre digo, el Barça es tan chusquero que cuando parece que gana pierde y el Madrid es tan glorioso que cuando parece que pierde gana. Ahora lo analizo. No lo toque, no lo toque, no lo toque. ¿Qué es del Barça? Valors, Valors. Este chaval era pretendido por varios equipos de Europa. Esto es importante. Este fichaje del Barça o Tigriño se diferencia de los fichajes que está haciendo en los últimos tiempos. Rafinha, Ferran, Gundogan, Lewandowski. Los que tienen esos fichajes en común es que está Pini Zahagui por ahí. Porque yo, a ver, como dice, me dijo un comentario por ahí un suscriptor. No tienes pruebas, pero tampoco dudas. Pues yo no tengo pruebas y tampoco duda. Que Laporta prefiere pagar 70 millones por Rafinha que 30. Os repito, no tengo pruebas, por supuesto, aquí no estoy diciendo nada. Es una intuición, un tufillo. Que yo pienso que Laporta prefiere pagar 70 millones por Rafinha que 30. Vale, eso es lo que pienso. Por eso el Barça siempre ficha jugadores sin mercado. El único pretendiente de los jugadores que ficha el Barça es el Barça. Y aún así, qué raro cojones, paga muy alto. Muy bien. Este chaval tenía mercado. Había competencia real por el fichaje. Era una promesa en Brasil. Hay brasileños que dicen que Vitor Roque a día de hoy es mejor que Henrik. Tiene menos potencial, pero a día de hoy es mejor. Perfecto, perfecto. Este chaval, entre las opciones de ir al Barça, al Chelsea, al City, al Liverpool y al... Elige el Barcelona. Y seguramente cobre menos en el Barcelona que en el Chelsea. Hace un esfuerzo por ir al Barcelona. ¿Por qué? Porque el sueño de este chaval es ir al Barcelona. El sueño de Vitor Roque es ir al Barcelona. Se estaba replicando en escala hacendado el motivo por lo que el Madrid ficha jugadores. El sueño de los futbolistas es ser Ronaldo, es ser Kaká, es ser Mbappé, ser todos jugadores del Madrid. Y entonces sacrifican dinero por jugar en el Madrid. Esto es lo que estaba haciendo este chaval por ir al Barça. Perfecto. Bien, pues lo que está haciendo el Barça aquí, vale, de tirar totalmente la ilusión del chaval. Y no solo tirar la ilusión, sino que sepa públicamente todo el mundo. Ah, que el Barcelona cuando te ofrece los cantos de sirena son mentiras. Porque donde hoy puedes ser tú el más crío del mundo. Mañana a las 10 de la mañana te pueden que dejar sin dorsal. De hoy a mañana te dejan sin dorsal. Porque estos chusqueros no tienen ningún proyecto. El único proyecto que tiene es copiar al Madrid de forma chusquera y compulsiva. Y como el Madrid fichó en drip, ellos fichan a este tío. Y como no les triunfa, no gana la liga, lo echan a la puta calle. Este fichaje tiene muchísimas implicaciones negativas para el club corrupto. Porque los siguientes 14 niños de Brasil que estén en la coyuntura de estos corruptos fichados. Por ilusión, por un club que paga menos. Pero que ofrece la camiseta blaugrana donde estuvo Messi, Ronaldinho, Negreira y el Lobo Carrasco. Su representante le dirá, mira lo que le pasó a Vito Roque. Vito Roque con la ilusión que tú tienes, chaval. A los seis meses de fichar por el club más épico de la historia. Donde ha jugado Messi, Cruyff, donde ha arbitrado Negreira y donde Kloch Gómez ha estado en el bar. A los dos meses, estos chavales estaban en Arabia Saudí. Estaban en Arabia Saudí haciendo el carajo. Así que chavalito, piénsatelo bien, coño. Y si no podemos ir al más grande e ilusionante club del mundo, que es el Madrid, porque no me oferte. Pues vámonos al Chelsea, o al United, o al City. Porque si no, vamos a acabar en el puto, al alojado de Arabia. Mientras estos chusqueros se quedan con el traspaso. Esto que estoy contando que va a ser así. Vito Roque es perder a Vito Roque. Y perder a los siguientes 14 chavales que ficharían por el Barça por ilusión. Y cuando tú estás cortando el hilo, señores culés, entre la ilusión de los chavales y llegar al Barça. Estás evitando que chavales, cobrando menos, vayan a tu equipo. Que es el truco del Madrid. El Madrid logra que los chavales... Se me va a hacer el vídeo larguísimo. Pero fijaros. A ver, la gente que sepa algo de matemática, entenderéis que es imposible lo que hace el Madrid. El Madrid tiene, por ejemplo, ahora mismo, de los cuatro jugadores más cotizados del mundo, tiene a tres. Cuatro. De cuatro, tres. Haaland, Mbappé, Vinicius y Bellingham. De los cuatro tiene a tres, pero espérate. Si quisiera tendría a los cuatro. Vale, reformulo. El Madrid, si quisiera, podría tener en el equipo, porque el otro está deseando, a Haaland, a Mbappé, a Vinicius y a... y a Bellingham. ¿Cómo es posible esto? Porque la única forma de que esto pase es que cada uno de ellos cobre mucho menos de su máximo potencial. Porque si cada uno de ellos quisiera cobrar lo máximo que puede cobrar, no hay un club que lo pudiera tener. Esto es obvio. Es imposible contratar en una película a los cuatro actores más caros. Imposible. Tenía a Santiago Segura, a Brad Pitt, a Stallone y a Schopenhauer, los cuatro actores más caros que haya en Hollywood. Solo los puedes contratar si ellos se rebajan el sueldo por el placer de trabajar juntos. Esto es obvio. Y esto es lo que logra el Madrid. Y este cordón umbilical entre el niño que se convierte en futbolista y que tiene un sueño que es llegar al Madrid o al Barcelona, se lo corta la puerta con operaciones como Vito Roque. La se lo corta totalmente. Cosa que el Madrid no hace nunca. Nunca. Si el Madrid ficha a un jugador y por lo que sea no triunfa, su rol es respetado siempre. El Madrid asigna roles a los jugadores. Se los asigna. Pero se los asigna para siempre durante la duración del contrato. Coño, Mariano. El Madrid fichó a Mariano. Le dio el rol que tenía. Y Mariano siguió con su rol mientras se tocaba el cigamocho y no hacía absolutamente nada. En el mismo fazar pasó igual. ¿Por qué? Porque esto se llama, señores, eso se llama, esa decisión se llama hambre para hoy y pan para mañana. Y si Florentino fuera un tío chusquero sin altura de mira, miraría lo que pasa hoy. Y cuando te dice, le dirían a Florentino, el ingeniero, funciona el intermitente, pues Florentino diría, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Florentino no opera así, Florentino no es chusquero y mira a largo plazo. Y es, esto es maravilloso, y es majestuoso y se levanta la mesa. Venga, palos, coño, y preparados para el choque de titanes. Esto va a ser mítico, la colloneta con toda la telequeta, va a ser así. Y yo, Dios, tío, y yo, yo, una cosa, coñotito, no vas a ver esto en muy largos vídeos. Pero es que yo, yo hago directo contigo, pero te aviso, te aviso que yo, más de tres palabras en serio no me salen cuando hablo con nadie. Hablo, os aviso, que yo hablo más en serio aquí en Armóvil que en la calle. Así que, coñotito, de furbo conmigo vas a hablar poco. A los diez minutos te estoy hablando de otra cosa. Pero bueno, allá tú, venga, palos. ¡Gracias!